hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente el instituto geofísico del perú acaba de revelar efectivamente el día de hoy va a ocurrir un evento astronómico en diferentes partes del mundo el cual va a ser apreciado en diferentes países es así entonces que el instituto geofísico del perú tal como se puede ver en las imágenes ha mencionado que el día de hoy cuando el sol se oculte el planeta mercurio posará ante nosotros brillante luciendo su belleza quiere decir que el día de hoy cuando el sol termine de ocultarse en horas de la noche se va a poder apreciar al planeta mercurio desde el planeta tierra este suceso mundial va a poder ser visto en todos los países del mundo pero siempre y cuando haya un cielo despejado por eso es que el instituto geofísico del perú menciona crucemos los dedos para que el cielo se encuentre despejado y se pueda observar este evento astronómico que va a ser fenomenal y va a poder ser apreciado en diferentes partes del mundo se menciona que finalmente como vemos en este post dice no máxima elongación oriental del planeta mercurio luego de la puesta del sol se podrá apreciar al planeta mercurio aparecer en diferentes partes del planeta de una forma brillante y lo más alejado de el sol es lo que mencionan el día de hoy los expertos del instituto geofísico del perú muy bien entonces gran suceso mundial el día de hoy recuerden que para poder ver este evento astronómico debemos de tener el cielo totalmente despejado en nuestros países los cielos que no se encuentren despejado o donde haya nubosidad producto del clima va a ser un poco complicado poder ver este suceso mundial que efectivamente ha mencionado el instituto geofísico del perú que va a ocurrir el día de hoy como puedes ver 13 de septiembre estaremos ampliando información en los próximos vídeos cuídense bastante nos vemos